Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar haciendo una serie de preguntas que son 20 preguntas de quién es más probable. Y la que sea más probable vamos a estarlos embarrando con harina. Andamos greñudas porque pues para qué nos quitamos y para qué nos alacemos el pelo porque nos vamos a llenar de... Yo creo que vamos a hacer 10 en el mío y 10 en el tuyo para que se vayan a tu canal y se vengan a mi canal. ¿10 en el día de hoy? Sí, así parado. ¿Quién es más probable? ¿Qué? Arranca. Vámonos ya. Ok, comencemos. Primera pregunta. ¿Quién es más probable que se convierta en actor o actriz? No, no. Yo no, 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 porque no. Eso no jamás haría yo. Sí, sí, porque dices que eres actriz frustrada. No, pero sí, sí porque eres más como que te gusta más. ¿Quién es la que tiene más suscriptores? No, pero no tiene nada que ver. No, 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 eso no, eso no. No, otra, otra. ¿Sí? No, jamás haría yo. Bueno, no me dejo empinada. No me dejo empinada. Dale. Ok. ¿Quién es más probable que sea zorrita aquí? Miren, es porque... Está mi criatura ahí atrás. Ok. ¿Quién es más probable que se enoje por razones más estúpidas? Mira a tu tía. Eso sí. Ok. Ok. Espérame. Ok. ¿Estás bien? Es que como que yo creo que la... Ok, ya no te voy a empinar tan fuerte. Ven. No, no. Está limpio. De aquí. No. Está, nomás en mi nariz. No, 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 no. Lo voy a tirar. Es que la cervellita no... Espérame, ¿por qué? Ah, se tiró ya. Dejen quitarme esto. Es que yo creo que como se absorbe... Pero de eso me trata. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que sea sonámbulo? Ah, ella. Sí. De hecho, sí. ¿Verdad? Me la paso más dormida. Despierta. Entra a dormir, despierta. Entra a dormir. Mira, Dani. Ya te he acogado. Ok. ¿Quién es más probable que se salga con la suya? Va. ¿Quién es más probable que se convierta en director ejecutivo de una empresa clasificada entre los 100 más grandes del mundo? No. Sí. ¿Qué quieres hacer tu empresa? No, 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 no. Acuérdate que sí. No, pero esos 100 más grandes del mundo no. Bueno. No llegamos a ese punto. Somos bien. Oye. No, hombre. Ya. Sí se manchan bastante. No creí que fuera tan... ¿Me sigues curioso? Ok. Ahora sí se nos dan las arrugas. ¿Quién es más probable que triunfe como... ¿En qué número más? No, dices los números. Pero esa ya la había dicho. Número 7. ¿Quién es más probable que sea que esté siempre feliz? Elisa. Ten. Eso sí. Estás más feliz siempre. Más feliz siempre. Como una lombriz. Feliz como una lombriz. Mira. Mira. Ok. Bueno, a ti no se te ve tanto como a mí en mi ropa. Yo sé. ¿En qué número más? La 7. ¿Quién es más probable que sea el más creativo? Ah, no. Sí. Sí, lejos. Sí, viene y apenas llegó y me dijo que le pusieron no sé qué a mi pino. Después de que mi pino lo mira todo de la fregada. ¿Quién es más probable? Número 9. ¿Quién es más probable que olvide los cumpleaños importantes? ¿Quién es más probable que cuide a los demás cuando esté enfermo? Las dos. Las dos. Y vuelo, ¿qué? Las dos. Ay, no. Imagínate nomás. Ok. Yo le hago, le hago las dos y que te he visto que me querías aventar. No, pero me da risa que te aquí si tú no piensas lo mismo de que yo había. No sé. Ok. Voy a leer una más porque había una que estaba repetida y era la que salía en el número 6. 7. 7 o 6. 7, 7 o 6. ¿Quién es más probable que sea el más? ¿Quién es más probable que sea muy sensible? Ya, vale. Ah, es lisa. Sí. ¿Qué? ¿Era una vez? ¿No? ¿Era tres veces? Es que se hizo como que brincó ahí. Ay, Dios. Ya está en la boca. ¿Tres? Ya está bien. Ok, chicos. Este fue el video de las preguntas. ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable que ya no puedo ni hablar que se me está metiendo todo en la boca? Pero mire. ¿Qué? Así quedamos. Oh. Pensé que me ibas a preguntar. ¿Quién no? Pero bueno. Bye. Gracias. Váyanse a mi canal. Váyanse al canal de ella porque van a estar las otras 10 preguntas. Así que bye. Gracias por ver estos videos. Y suscríbanse, denle like y comenten. Bye. Gracias.